Y justamente como se recuerda, Buenaventura hace parte del Plan Departamental de Aguas. Fue la oportunidad para conocer que se ha adelantado en torno al Plan Maestro de Acueducto que ha sido formulado a través de esta figura y que fue presentado hoy a la comunidad y algunas personalidades de la Alcaldía. Hoy fue presentado oficialmente el Plan Maestro de Acueducto para Buenaventura por parte de Vallecaucana de Aguas. Según una de las funcionarias de la entidad, con esta carta de navegación la ciudad priorizará las obras que mejorará la prestación del servicio. Vallecaucana de Aguas en el marco de la consultoría, formulación del Plan Maestro de Acueducto y obras prioritarias, presenta este día la consultoría encargada de hacer los estudios que es el consorcio Aguas de Buenaventura y la interventoría que es el consorcio Plan Maestro 2014. Es como lo más importante de esta reunión. En adelante pues tenemos un plazo de 12 meses para llevar a cabo la ejecución del contrato y esperamos comprometidos totalmente con Buenaventura para lograr que esto sea exitoso para todos. Aseguró que el trabajo entre Gobernación y Distrito dará buenos resultados que se evidenciarán en la prestación del servicio de agua. En adelante pues tenemos un plazo de 12 meses para llevar a cabo la ejecución del contrato y esperamos comprometidos totalmente con Buenaventura para lograr que esto sea exitoso para todos. El Plan Maestro está diseñado a 30 años y prioriza las obras que requiere con urgencia el sistema de acueducto para mejorarlo y que por fin la comunidad no tenga tantos inconvenientes con el servicio. Este 28 de noviembre a partir de las 7 de la noche te esperamos en la noche de los... ...recuerdos en Viva Buenaventura. Disfruta de las más reconocidas canciones de los años 60, 70 y 80. Y el primero de diciembre. Acompáñanos en la gran bienvenida a la Navidad en tu centro comercial. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! Apoya Almacenes Éxito.